hola saludos a todos amigas y amigos hoy les voy a traer un plátano le decimos plátano tostone otro le dicen patacón en conclusión viene siendo todo lo mismo vamos a pelar esto está escachado se sofríe se trae aquí se escacha y lo volvemos a freír y quedan muy deliciosos los plátanos vamos a pelar nuestro plátano para hacer nuestro tostone ya pelamos nuestros plátanos voy a poner un poquito de aceite para freírnos todos los tostones y le ponemos la candela a todo todo a todo fuego para que caliente bien entonces en lo que calienta hay que implicar los tostones los platos no atravesados y yo vi un método que me gustó mucho que es así de lado como si fueran tajadas vamos a ver cómo nos sale que me parece que era muy buena la idea estos tostones quedan muy deliciosos después que estén fritos se pone un poquito de sal para encima y quedan deliciosos lo que vamos a hacer es freírlo primero y después vamos a no se van a freír completo si no se le dan un tiempo de freírlo y después se escase vamos a probar para cuando esté lista la nuestra aceite vamos a probarlo con este pedacito de plátano de hoy bien como ven ya el aceite está caliente los pedacitos que pusimos ya están ya haciendo como globito vamos a poner el plátano con mucho cuidado no se vayan a quemar yo estoy poniendo con esto lo voy a poner con la mano pero con mucho cuidado con un tenedor también se puede poner voy a poner lo que es bien esta es la forma que vamos a freír la primera vuelta no puede quedar muy frito tampoco todo va a quedar así para escacharlo vamos a sacarlos todos hay quien usa el aparatico que se vende yo no lo voy a utilizar en estos momentos porque como esto es una receta para todas las personas que puedan hacerlo hay quien puede utilizar un vaso o un pomo o cualquier cosa que le pueda aplastarla yo voy a utilizar esto de metal para aplastarla y quedan bien lo pueden aplastar más o menos nunca es recomendable que lo aplasten muy muy finito siempre bueno que lo aplasten término medio entonces vamos aplastando ustedes miran el cursor que quieren que tenga y vamos mirando así vamos a aplastarla aplastarla y descacharla como quieran llamarle ustedes todos los platos vean como quedan entonces le vamos a dar la segunda fritada que ya esta si lo vamos a ofrecer ya bien frito al gusto de uno vamos a dar acceso a todos al mismo tiempo bien ya lo pusimos vamos a irle dándole vuelo mirándolo hasta que estén tostadito bien que no se nos vayan a quemar caramba pues miramos ve que el color está cambiando de color ya quedan muy ricos bien tostados bien fritos bien delicioso ya con este color que tiene ahorita lo vamos a ir sacando bien ya estamos mirando mirando el color que tiene a ver la vuelta por debajo ya que este frito ya lo sacamos este está bueno miren el color que tiene vamos a ir poniéndolo aquí ya con un papel para que recoja toda la grasa vamos a ir sacando así lo vamos a ir sacando todos vamos a sacarlos todos uno bien amigos ya terminamos de freír nuestros tostones miren que bien quedaron que color ese es el color que puede tener no puede tener mucho más color porque se nos quema tan delicioso muy rico de comer se le pone un poquito de sal por encima y que quiera ponerle sal yo no le voy a poner sal ahora en estos momentos se la pongo después cuando yo lo vaya a comer pero queda muy delicioso recuerden siempre de compartir con un amigo suscribirse al canal y por supuesto si pueden denle un like nos vemos en el próximo video